El gobierno de Yucatán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentaron el proyecto para rescatar el yacimiento arqueológico de Culubá, antiguo ciudad maya que podría convertirse en un nuevo atractivo turístico y cultural de la región del mundo maya. El lugar fue descubierto en diciembre de 1939, pero fue hasta 1941 cuando fue presentado el primer reporte arqueológico del sitio con un croquis de esta ciudad maya que tuvo una importante relación comercial con Chichen Itzá. Gracias a su historia y su ubicación geográfica, Culubá permitirá fortalecer aún más el oriente de nuestro estado como un polo de atracción turística. El gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, y el director del INAH, Diego Prieto Hernández, presentaron un plan de rescate oficialmente desde el sitio arqueológico que operará bajo el nombre Proyecto Arqueológico de Culubá. Todo esto, claro está, consolida a Yucatán como un estado caracterizado por su cultura y tradición, y también como uno de los estados con mayor importancia del sector turístico. Y luego de oficializar su apertura al público, Culubá se sumará a la oferta de destinos culturales y arqueológicos de la entidad, junto con Chichen Itzá y Uxmal, ambas consideradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.